Con sencillas de corazón te das Y del Señor su bendición nos das María Felicia, Beata de Dios La vida consagrada que Dios te donó Y tu beatificación la agradecemos María Felicia, Beata de Dios Chiquitunga de los jóvenes Chiquitunga del Paraguay Chiquitunga de las familias Solo pido amor Chiquitunga de los pobres Chiquitunga del Paraguay Chiquitunga de los enfermos Solo pido amor para amar Con tu sonrisa y tu bondad Nos enseñaste al hermano a ayudar María Felicia, Beata de Dios Que tu vida santa nos lleve al Señor Y el hombre milagros a través de ti Con aroma de jazmín Paraguay Perfumas tú la iglesia de Jesús Chiquitunga de los pobres Chiquitunga del Paraguay Chiquitunga de las familias Solo pido amor Chiquitunga de los pobres Chiquitunga del Paraguay Chiquitunga de los enfermos Solo pido amor para amar Chiquitunga de los enfermos Hoy para amar Con un jazmín en el pecho Fragancia de la caridad Sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar Lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar Dar todo de mí, saturarme en ti, dar servicio para los demás Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad Grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad Que se consuma mi vida, intercediendo por los demás Morir por tu amor, que es sublime ideal, hágase tu voluntad Lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar Dar todo de mí, saturarme en ti, chiquitunga del Paraguay Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad Grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad Grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar Solo te ofrezco por la humanidad Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad Chiquitunga del Paraguay Lejo cae, cuña Paraguay, leña de llala, leñillo cuay Que me lo leen por el cuca buca, chiquitunga del Paraguay Chiquitunga del Paraguay ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! ¡El Paraguay! Cantemos y demos gracias a Dios, por tan gloriosa mujer paraguaya ¡El pueblo clama a tu intersección por un Paraguay mejor! Cantemos y demos gracias a Dios, por tan gloriosa mujer paraguaya ¡El pueblo clama a tu intersección por un Paraguay mejor! Por un Paraguay mejor A cada paso dejaba alegría Avivada por la Eucaristía Y así con santa osadía Todo siempre ofrecía Apóstol incansable de sus obras Instrumento dócil para gloria de Dios Cantemos y demos gracias a Dios Por tan gloriosa mujer para guardar El fuego clama de interceso Por un Paraguay mejor Cantemos y demos gracias a Dios Por tan gloriosa mujer para guardar Queridos hermanos y hermanas Buenos días Ayer en Asunción, Paraguay Fue proclamada Beata María Felicia de Jesús Sacramentado En el siglo María Felicia Gullardia Echeverría Monja de la Orden de las Carmelitas Descalzas Llamada por su papá Llamada por su papá Y por el pueblo la Chiquitunga Vivió en la primera mitad del siglo XX Adhirió con entusiasmo a la acción católica Y se ocupó de los ancianos enfermos y encarcelados Esta fecunda experiencia de apostolado Sostenida por la Eucaristía cotidiana Desembocó en su consagración al Señor Murió a la edad de 34 años Aceptando con serenidad su enfermedad El testimonio de esta joven Beata Es una invitación para todos los jóvenes Especialmente para los paraguayos A vivir la vida con generosidad Mansedumbre y alegría Saludamos a la Chiquitunga Con un aplauso Y a todo el pueblo paraguayo Gracias